La resolución 400 del 16 de septiembre de este año se autoriza la comercialización de semillas de la producción y comercialización de semillas de soja en categoría identificada. Esto es algo nuevo, excepcional para esta campaña, la campaña 2016-2017. En las campañas anteriores solo se puede producir y comercializar dentro de la categoría fiscalizada. ¿Y cómo se llegó a esto? Bueno, es sabido que durante la cosecha de la campaña pasada hubo exceso de humedad y condiciones climáticas, lo cual perjudicaron la calidad del producto. Esto obviamente afectó la producción de semillas, particularmente en algunas regiones del país, donde hemos recibido informes de problemas en la producción y la calidad de la semilla de soja. Esto sumado a los controles que ha venido realizando el Instituto Nacional de Semillas mediante la implementación del registro de usuarios, la declaración del origen de semilla y los convenios que hemos venido realizando para el control de la legalidad del mercado de semillas en soja como en trigo, estimamos que va además lograr un incremento en la demanda de semillas de soja. Entonces no queremos que haya falta de disponibilidad de semillas de soja para la campaña que viene y ante las condiciones climáticas de la campaña pasada se ha autorizado la identificación o la producción y comercialización de semillas de soja en categoría identificada. Pero no es una autorización de libre albedrío, solo podrán identificar semillas de soja aquellos semilleros que hayan perdido lotes que tenían registrados para la producción desfiscalizada y en el pedido tendrán que indicarnos cuál es el lote que han perdido, el volumen de semillas que estimaban cosechar y que no han podido cosechar, las pruebas de que el producto de ese lote ha sido enviado a consumo y en función de eso se evaluará caso por caso y se autorizará la producción y comercialización de semillas identificada puntualmente semillero por semillero y variedad por variedad. Y al productor le va a impactar en que va a haber semillas disponibles para la siembra. Lo que nosotros queríamos evitar es que haya una buena demanda de semillas, que es lo que todos queremos, y que ante esa posibilidad faltase semillas producidas dentro de la ley. Entonces el objetivo es que haya una buena disponibilidad de semillas para los productores para que haya una buena campaña 2016-2017 del cultivo de soja. Está vigente ahora, estamos esperando que vengan los semilleros que han solicitado, semilleros multiplicadores que han solicitado esta posibilidad, bueno, iremos analizando pedido por pedido en cada caso.